Aquí como pueden ver esta es la salida de Tepozotlán, vamos rumbo allá, vamos a pasar por Querétaro al parecer, así que ya les contaré más adelante cómo sigue nuestro recorrido. Esta caseta amigos vale $92 la de Tepozotlán. Llegamos a Palmillas, como pueden ver, vamos a ver cuánto cuesta esta caseta. 92, librando la segunda caseta de $92 pesos también. Bueno amigos, estamos en otra caseta, la siguiente, aquí pueden ver los precios. Y pues queda siguiente, al parecer cuesta $86, $86 los autos y pues vamos sumándole para ver cuánto nos sale todo el trayecto. Hola amigos, amigos llegamos a la caseta de Salamanca y aquí pueden ver que ya llegamos a la caseta de Salamanca, aquí pueden ver cuánto cuesta. Hola amigos, miren aquí se puede ver que está a $34 pesos la de autos, así que está genial, la verdad bastante económico para que vaya a lo que es Guanajuato. Aquí pueden ver, vamos a ver si sirve el tag en esta caseta. Y ID válido, $84 pesos, al parecer ya tenemos dinero en el tag. Y amigos, pueden utilizar lo que es el tag, pero tienen que dar los últimos 5 dígitos para verificar que sí, en verdad es el tag válido. Y pues ya con eso podrían entrar en esta caseta que pensamos que no nos servía el tag, pero al final sí sirvió. Aquí pueden ver amigos cómo es Guanajuato, la verdad está muy padre porque antes se pensaba que Guanajuato era un pueblito y pues ya pueden ver que es una ciudad, llega a estar urbanizando cada vez más. Y pues está bastante bien lo que es entrada a Guanajuato, se podría decir que es la entrada después de la caseta. Y nosotros nos venimos por la carretera de Cuota y está bastante relajado la verdad, no hubo mucho tráfico y la verdad que sí, se lo recomiendo mucho. Y vamos a ver qué tal nos va en esta travesía de venir a Guanajuato, que pueden ver que tiene varios atractivos turísticos, incluso autopistas y varias atractivos turísticos que sin duda alguna nos dejarán marcados en nuestra visita a Guanajuato. Aquí pueden ver que estamos integrándonos a lo que es Guanajuato, vamos a un cual centro, entonces vamos a ver qué nos depara este lindo municipio y vamos a ver si en verdad está tan lindo como dicen. Aquí pueden ver que hay incluso túneles, vamos ahorita a entrar por un túnel, por lo que vamos a ver qué tal se ve y ustedes van a poder observar cómo se siente entrar por el túnel de Guanajuato. Entonces vamos entrando y como pueden ver se ve bastante bien, incluso parece la entrada de una playa costera como Acapulco. Aquí vamos con otro túnel, la verdad está bastante increíble cómo se ven los túneles para cruzar aquí los montes, se ve muy increíble. Aquí pueden ver que en verdad estamos ya llegando a lo que es Guanajuato, entonces aquí pueden observar que nos reciben con esta pancarta y vi grandes historias. Entonces está muy bonito este atractivo turístico, es una zona que muchos piensan visitar por atracciones como el Callejón del Beso y otros sitios turísticos que hay por aquí. Sin duda alguna es una buena opción. Miren qué chulada de chuladas amigos, ya estamos llegando al centro de Guanajuato. Miren aquí pueden ver que dice Guanajuato Centro, Valenciana y Dolores Hidalgo. Entonces son otras rutas, pero nosotros vamos a ir a Guanajuato Centro porque queremos ver todas las tradiciones turísticas y disfrutar de este bonito estado que es Guanajuato. Aquí estamos entrando, pueden ver que está muy interesante, todo lo que estamos viendo la verdad que es un escenario completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en la ciudad. Pueden ver que aquí está la Central de Bomberos de Guanajuato. Miren amigos, en esta zona llegó la inundación. Aquí pueden ver cómo llegó hasta aquí, bastante increíble. Primero de julio de 1905. Miren amigos, aquí se pueden venir a estacionar en este momento Las Huertas. Venimos acá porque es el más cercano. Miren. Miren. Miren.